¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso de Latinoamérica Uno que me pidieron que realmente es relativamente reciente Hace menos de un año ocurrió y también se resolvió para ese momento Entonces qué mejor que tener la información completa Hablaremos del caso de María Belén Bernal Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales Saben que tengo mil millones de redes y lo más importante Suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones Para que les avise cuando subo un video Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos María Belén Bernal Otavalo Nació el 14 de marzo de 1988 en Quito, Ecuador Desde que era muy joven, ella comenzó a presentar un interés muy grande Por el derecho, por la justicia, las leyes Y es así como decidió, después de salir de la escuela Estudiar Derecho en la Facultad de Jurisprudencia De la Universidad Central de Ecuador Allí se graduó como abogada y eventualmente obtuvo una especialidad y magister en Derecho Penal Al mismo tiempo obtuvo otro magister aparte en Litigación Oral Esta vez se lo consiguió en Estados Unidos En el California Western School of Law Y también para todo este momento de los hechos estaba comenzando a estudiar una maestría En Derecho Procesal Penal Para este momento de vida también ella tenía un hijo con un hombre con el que no mantuvo eventualmente una relación Su hijo se llamaba Isaac Y al mismo tiempo ayudaba a su mamá Elizabeth a la crianza del bebé Como que la ayudaba por ser madre soltera Y también María ayudaba en la casa especialmente a cuidar a su abuela que estaba en etapa de cáncer La gente la describe como una mujer muy simpática, era muy generosa Obviamente le importaba que todo el mundo estuviese bien De ahí su necesidad de que la ley se cumpliera Y eventualmente ella conoce a un hombre llamado Germán Cáceres Este hombre era un miembro de la policía y tenía un grado de teniente Y pues ellos se conocen contra el matrimonio Y pues para el momento de los hechos tenían un total de 5 años más o menos juntos En este momento a medida que estaba estudiando y se iba expandiendo poco a poco Comenzó a trabajar en una firma llamada Defensa Penal Group Allí trabajaba con otras 5 mujeres Y se dedicaban a pues tratar de ganar casos relacionados con agresión íntima Defensa de género, pensiones alimentarias y también casos dirigidos hacia policías Esto pues porque María estaba casada con un policía Y había muchos casos que mucha gente no trataba sobre este tema Meses antes de todo lo que ocurrió Ella tuvo un caso que se convirtió en el caso más mediático Donde incluso ella también apareció en medios, prensa, bueno un montón de cosas Llamado el caso de Alejandro Palis Fue un abogado de motociclista que falleció en el año 2021 Y él había impactado contra la patrulla de la agencia metropolitana Este es el organismo que maneja el tránsito en la ciudad en cuanto a policías Y pues ella defendió a la familia de él acatando que la culpabilidad la tenía la persona que conducía la camioneta de este servicio público Ella logró demostrar la culpabilidad que tenían los agentes de policía Pues ellos hicieron como una maniobra repentina que impidió que el hombre moviera rápidamente su motocicleta Y pudiera salir ileso de este accidente Incluso esto fue como tan grande y pues un impacto que ganaran Que la policía misma parece que la trató de amenazar Y ella abrió una cuenta de TikTok donde hacía diferentes TikToks Pues informando a la gente sobre derechos, sobre formas que podían denunciar entre otras cosas Y uno de sus últimos videos fue uno donde ella denunciaba que si algo le pudiese ocurrir a ella o a su familia Culpaba a los policías relacionados con este caso Entonces aquí ya vemos como un poco sobre ella, como su pasado Sobre más o menos lo que venía trabajando Su entereza también frente a muchos de los casos Y acá ya comenzamos a hablar de los hechos propiamente del caso de ella en particular Era el 11 de septiembre del año 2022, hace un año exactamente Y ella se enteró que su esposo estaba en una reunión Como en una celebración en la cual no la habían invitado Ella llamó a su esposo en varias ocasiones Que no le contestaba el teléfono y eventualmente le contestó Y ella se dio cuenta que estaba en estado de embriaguez Ella anteriormente ya le había dicho a su esposo que tuviera mucho cuidado Porque estos estados constantes de embriaguez, entre otras cosas Podrían hacer que él perdiese su trabajo en la policía Y esto no era nada bueno Así que esa noche ella decidió irse hacia la escuela superior de policía Alberto Enríquez Gallo Que era al norte de la ciudad de Quito Para visitar a su esposo que tenía un cuarto dentro de esta escuela Ella ingresa y hay un video como lo pueden ver acá Donde pues se ve entrando a este lugar Ella se dirige alrededor de la escuela y llega hasta el lugar donde él se hospeda Y pues dicen que allí se encuentra con él Él claramente estaba en estado de embriaguez Que como les muestro en estas imágenes Él también llegó en una moto en estado de embriaguez a la escuela Acá lo pueden ver, incluso se cayó en repetidas ocasiones Esto fue antes de que ella llegara Y ya después, bueno, llega y él se dice que ella lo encuentra Besándose o parece ser teniendo como un momento íntimo Con una cadete llamada Jocelyn Ella claramente inicia una discusión muy fuerte con él Incluso dicen que pues le vio como un chupón o algo así en su cuello Hay gente que dice que lo encontró en el acto con la mujer Otros dicen que simplemente le vio el chupón Y pues claro, tuvo esa pelea, ese encuentro entre ellos dos Comenzaron a pelear, ella pues le reclamó sobre esta relación que estaba teniendo El hombre le dijo que sí, que llevaba cinco años engañándola Y que no le importaba absolutamente nada Y bueno, comienza estos gritos Dicen que la otra cadete se encerró en un cuarto contiguo Donde se hospedaban otros compañeros de ella Y parece ser que hay gente que escuchaba la discusión Esto se tornó en escuchar golpes, gritos, bueno, un montón de cosas Y nadie igual se metió en la pelea por orden del superior Dijeron que en las peleas de pareja nadie se metiera Y los dejaron discutir Según Germán, después de la pelea, ellos salieron Salió muy molesta, él decidió llevarla Y dice que la dejó en una calle Donde ella pudiese conseguir un transporte Porque no querían hablarse ya más Y él regresó a la escuela Él continuó con su día y al otro día también trabajando Hasta que en la tarde recibió una llamada de su suegra Quien le preguntó por dónde estaba Belén Él le dijo que no sabía, que la había dejado el día anterior Que habían tenido una discusión La había dejado en una calle Y que pues no supo mucho más de ella Claramente se informa sobre la desaparición Comienzan a hacer como el respectivo informe Y pues la propia policía inicia su investigación Dentro de su propia escuela Y ven las cámaras de seguridad Donde pues Belén había entrado a la escuela Pero su auto nunca había salido Bueno, ella nunca había salido de allí A él lo entrevistan Le preguntan que dónde está Que si sabe algo Él dice que no tiene ni idea en lo absoluto Y pues nada, lo liberan Porque no tienen digamos que ninguna prueba Que pueda culparlo sobre su desaparición Le preguntan a varias personas Que pudieron estar esa noche Pues ellos dijeron que se lo escucharon a discusión Pero que no intervinieron Que no sabían absolutamente nada Y mientras están en ese vaivén Detrás de saber dónde puede estar Belén Germán desaparece Este hombre se da a la fuga Y pues claro, ya la policía dice Bueno, evidentemente este hombre tuvo algo que ver Además de eso, a Jocelyn y la otra cadete La detienen pues por sospecha de haber estado involucrada También en la desaparición de Belén Pasaron varios días La policía hizo su respectiva búsqueda No solo de Belén Sino también de Germán Pusieron la foto de él en todos los lugares La foto de ella también Por si alguien la veía o sabía de su paradero Y finalmente el 21 de septiembre del año 2022 Encuentran el cuerpo sin vida de María Belén En el cerro Casitagua Ellos logran hacerle la autopsia Y encuentran o logran determinar Que su muerte fue por estrangulación y asfixia Y ahí comienzan a destaparse también Un montón de testimonios Que antes se habían dado Cosas que se evitaron decir Sobre pues la desaparición de María Los cadetes que estaban esa noche Dijeron que efectivamente escucharon una pelea Pero que ellos no pudieron involucrarse Porque les dieron la orden de Como les dije antes No involucrarse en peleas de parejas Allí comienza a testiguar también la cadete Que habló pues Bueno que supuestamente estaba involucrada con Germán Y dijo que ella escuchó a la mujer Que gritaba y que incluso pedía ayuda Dentro de las cosas que encontraron de María Belén Encontraron el celular Y el hijo logró desbloquearlo Logró acordarse de la clave del celular de su mamá Y encontraron que María Belén Antes de que fuese asesinada Ella logró grabar un audio en su celular El audio pues no está público Pero es un audio donde se puede escuchar la pelea completa El forcejeo Ella pidiendo ayuda Diciendo constantemente que la iban a matar Que por favor alguien la ayudara Y pues se puede escuchar como él Parece que le hace como una presión En su garganta Hasta que finalmente ella queda sin vida Este fue el audio pues clave Para lograr determinar La forma en la que ella había muerto Y ahora claro Les quedaba simplemente El buscar por cielo y tierra Donde pudiese estar este hombre Ya después salen a la luz Unas grabaciones que había hecho Un jefe de la policía Hablando con la cadete Jocelyn Y pues básicamente se demuestra Que ella estuvo en la escena Y que no hizo absolutamente nada Para ayudar a María Belén Aún no se tiene la certeza Si Germán utilizó ayuda de alguien Pues varios cadetes dijeron Que después de la pelea Lo vieron salir de su habitación Cargando un bulto por las escaleras Y luego alguien vio subir ese bulto a su carro Sin embargo Fue una duda de la policía Porque tras esto que ellos habían dicho Si ella hubiera sido arrastrada Llevada por las escaleras Y llevada por el suelo Tendría otros golpes y lesiones Que no encontraron en la autopsia Entonces se estipula Que probablemente Germán Tuvo ayuda de alguien Para levantar el cuerpo Y que pues no pasara por el suelo O tuviera sus golpes De ahí también las grabaciones Donde esta mujer afirmaba Que si había tenido una relación Íntima con este hombre Antes y después de los hechos Cosa que después negó Que ella nunca había tenido Que no sé qué Pero pues las grabaciones Mostraban lo contrario Usted tuvo algún tipo de relación De vacío De mucha escoda Con el pendiente ¿Hace de sí o no? No quiero que me argumenten nada Solo preguntas directas Le estoy preguntando Sí Ya Ustedes tuvieron la relación sexual A la madrugada Cuando Germán ya Dejó de pelear con la señora Bernal ¿No cierto? A las cinco y media Seguía matemática A la hora Ya Tras todo este tiempo Se reforzó la búsqueda Ya como tal De Germán Y algunos días después Recibió la policía La notificación de un hombre Diciendo que había visto A este hombre En Tulcán Esto es un lugar Como cercano Entre frontera Colombia Ecuador Y que había visto Al hombre sentado En una roca Como esperando Que alguien Lo recogiera O lo llevara Un bus A otro destino Dicen que unas cámaras De vigilancia Lo vieron tomar La vía entre Medellín Y Santa Fe De Antioquia Y de ahí Comenzaron a seguirle La búsqueda Y pues también Unieron fuerzas Con la policía colombiana Para lograr encontrarlo Es así como el 30 de diciembre Del 2022 Este hombre es detenido Pues lo habían reportado En un bar En una ciudad Bueno en un pueblo Llamado Palomino En Colombia La Guajira Y estaba trabajando Allí de bar Sin embargo Alguien lo reconoció Pues porque estaba haciendo Su imagen bastante popular En los noticieros Tenía una barba muy larga Y una gorra Pero pues alguien Lo identificó Y lo reportaron A la policía Este hombre había ingresado Con unos papeles falsos Al país Y finalmente Después de tres meses De haber estado Profugo de la justicia Lo logran capturar Y lo expulsan De Colombia Para comenzar Su proceso Bueno su juicio En Ecuador Es así como logran Reconstruir los hechos De ese día Donde básicamente Ella de alguna forma Fue a la escuela Le reclamó Por el estado De embriaguez También después Vio el chupón En su cuello Y comenzó a reclamarle También por la infidelidad Comienza en un altercado Muy fuerte En donde él la empuja Hacia la cama Y le hace una llave Ejerciendo presión Sobre el cuello de ella Y eventualmente Le pues quiebra Las cervicales Perdiendo la vida En los audios Que se escucharon Se podía evidenciar Que ella había pedido Ayuda al menos Unas diez veces Pero pues en la versión De Jocelyn La otra cadete Dice que es que Ella estaba muy cansada Por los turnos Que había tenido otros días Y se había quedado dormida Y no había escuchado nada Igualmente se procesa Este hombre Y finalmente Este año en septiembre Le otorgan su condena Por el feminicidio De María Bernal Y le dan Un total De treinta y cuatro años Y ocho meses En prisión Que ya sé Debería ser más Sigo pensando siempre Que decía Debería ser hasta cadena perpetua Pero pues ustedes saben En Latinoamérica Hay como un tope En las leyes Aparte de Jocelyn La otra cadete El teniente Alfonso Cuyo apellido no se sabe También fue procesado Porque pues fue el que dio La orden de no intervenir Mucha gente Claramente dice Que fue completamente imposible Que alguien no hubiese escuchado O sabido algo Incluso lo hayan visto Pues se podía escuchar En los audios Los gritos desesperados Que daba la mujer A pesar de todo Muchos dicen Que la versión Que dio Germán Porque después Confesó Completamente el crimen Es una versión No completa Que hay muchos detalles Que él lo contó Se sabe que después Tomó a su esposa La puso en el carro Y la llevó en 10 minutos Camino al cerro Donde la encontraron Pero pues se sabe Que él no está diciendo Probablemente la verdad Pues se piensa Que hubo más gente involucrada Tapándolo Y ayudándolo A ocultar el cadáver Además de eso Donde encontraron el cadáver Era un hoyo Que habían hecho De más o menos Metro y medio Y que era completamente Imposible para él Su complexión Entre otras cosas Que lo hubiese cavado En tan poco tiempo Porque entre que fue Y vino Fueron solo 20 minutos Y eso hubiese tomado Más de una hora Claramente también Hay muchas preguntas De por qué se le dejó Acceder a ella Esas horas de la madrugada Por qué nadie revisó El coche de este hombre Cuando él salió Y cuando entró Tampoco Por qué nadie hizo Nada al respecto Y en sí Es un acto muy grave Que haya ocurrido Los hechos Dentro de un organismo Público y oficial Dentro de las investigaciones Se señaló Al Estado Y leo Literalmente Responsable Directo De la consumación Del feminicidio Autoridades Y funcionarios Que tenían La obligación Jurídica De actuar En apego Al deber Objetivo Del ciudadano Y la debida Diligencia Se abstuvieron De proteger Y asistir A una mujer Víctima De violencia De género Además De la pena Que le dieron A este hombre Él también Debe pagar Una multa De 450 mil dólares A el Estado Y 234 mil 600 dólares A la reparación De la familia De María Belén En cuanto al presidente Del momento Guillermo Lazo Habló sobre el caso Claramente porque había Mucha indignación Y se hicieron Bastantes protestas Frente a lo que había Ocurrido en este Feminicidio Él destituyó A muchas personas Que formaban parte De este organismo De la policía Y nombró también A un nuevo Ministro de Seguridad En ese sentido Como otras pruebas Del feminicidio Se encontró Que este hombre Después de que había Asesinado a María Belén Salió Y pidió unas tijeras Y una linterna Y también había Salido a comprar Una lija Para quitar Las manchas De sangre Que habían quedado Muchos piensan Que tuvo asesoría De varios entes De la policía Para evitar Que esto fuese Un escándalo Sin embargo No lograron evitar Que el caso Se resolviera Y que de alguna forma Prestaran atención A lo que estaba Pasando Dentro de este Organismo Público Pero bueno chicos Hasta aquí este caso Si les gustó mucho No olviden dejar Me gustar los deditos arriba No olviden comentar Qué piensan Qué sienten De este caso De pronto Qué me pudo faltar Dentro de las cosas Que comenté No olviden seguirme En todas mis redes sociales Saben que tengo Mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana De notificaciones Para que les avise Cuando subo video Y ya esto es todo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye No olviden seguirme No olviden seguirme